Carlos Lesmes ha sido elegido por los 20 vocales que conforman el Consejo General del Poder Judicial como nuevo presidente de este órgano y del Tribunal Supremo. El magistrado conservador del Tribunal Supremo sustituirá al hasta ahora presidente de ambos organismos, Gonzalo Moliner. La otra candidata para el puesto, la magistrada del Supremo, Pilar Teso, ha recibido menos apoyos que Lesmes en el Pleno del Órgano de Gobierno de los Jueces. Rafael Fernández Valverde es el vocal de más edad del Consejo General del Poder Judicial. Y el resultado ha sido la elección de don Carlos Leste Serrano, que ha obtenido un total de 16 votos, mientras que doña Pilar Teso la Mella ha obtenido cuatro votos. El nuevo presidente tomará previsiblemente posesión de su cargo el próximo jueves. A partir de ahí, Lesmes propondrá el nombre del vicepresidente del Tribunal Supremo. Gracias. 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 Gracias.